Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, así es, creo que perdimos 45 minutos del primer tiempo, donde no encontramos nuestro fútbol y en el segundo tiempo quisimos mejorar, lo hicimos, pero creo que el gol de ellos es un gol mala fortuna de nosotros, porque hay varios desvíos ahí, pero bueno, hay que rescatar lo que hicieron en el segundo tiempo. Desafortunadamente se da esa segunda anotación a la que usted hacía referencia, porque fue una carambola prácticamente y cuando se estaba jugando mejor por parte de ustedes. Sí, así es, como te digo, un gol que entra por varios rebotes, pero como te digo, creo que nosotros perdimos 45 minutos del primer tiempo, en el segundo creo que hicimos las cosas bien, pero bueno, no nos alcanzó. Creo que regalamos 45 minutos y en la situación que estamos no nos podemos dar el lujo de regalar ni un minuto porque estamos en una situación crítica, entonces justo cuando queremos reaccionar nos hacen el segundo gol y se nos vuelve un poco más cuesta arriba todavía la situación y un poco de mala fortuna y vamos al frente, pero no nos da, con San Arate fuimos al frente todo el partido y tampoco nos dio. Y bueno, no le voy a atribuir esto a la fortuna, obviamente, pero algo estaremos haciendo mal para que la suerte no esté de nuestro lado, pero qué sé yo, no sé. La única forma de intentar levantar la cabeza es ganar los dos partidos que vienen y recién ver ahí cómo nos posicionamos, pero está muy complicado. Definitivamente, pero ese segundo tiempo se mostró, como le decía, una faceta totalmente distinta y se fueron hacia el frente como usted lo enumeraba anteriormente. Sí, pero la verdad que no nos sirve de nada. Hoy yo hubiese preferido no patear al arco y ganar un a cero y jugar horrible, pero ganar. Y bueno, capaz que jugamos bien el segundo tiempo, pero no nos llevamos nada. Así que, nada, hay que mirar la tabla, ganar los seis puntos que vienen y recién ahí ver, empezar a hacer matemáticas para ver cómo nos metemos. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.